Hola amigos Salinas Services desde Chicago Estamos atendiendo la llamada de un cliente que nos llamó que tiene problemas con su calefacción Tiene uno de sus departamentos Está la mitad calentando y la mitad está frío Es un sistema de calefacción a base de agua caliente, un sistema hidrónico Que es de rayadores tipo baseboard, de los que van corriendo alrededor de la pared por la parte de abajo Entonces pienso que tiene aire el sistema Tenemos que ver si podemos purgarlo para sacar el aire Porque es lo que puede estar pasando en estos casos Pero vamos a checarlo Me dice que una parte está muy caliente y otra parte está muy fría La parte que está muy fría es donde está el termostato Lo que quiere decir que no está cortando el termostato Y la parte donde no está el termostato Entonces se sube mucho el calor Tiene entonces dos circuitos de circulación de agua Y vamos a probar que está pasando Aquí tenemos el sistema, es un poco viejo Un es otro que cambiamos hace un tiempo Pero ahorita vamos a darle servicio a este que es más viejo Ya tenemos que buscar las líneas Esta es esta Tenemos aquí la válvula Este es el regreso Tenemos el regreso De un lado, saliendo de un lado Tenemos la bomba circuladora Aquí tenemos la válvula Aquí tenemos por donde vamos a purgar el sistema Es esta llave que la tiene que tener antes de esta otra válvula Ok, tiene que estar esta Una de estas así Seguimos Esta es la línea de regreso Regreso Y como podemos ver Tenemos dos circuitos Que alimentan Estas Una Esta es otra Son válvulas Que se cierran con un desarmador Entonces vienen los dos Uno, dos Vamos a pegar uno Después el otro Este Viene siendo el El supply Si Es este El supply Sale del cadrido Como ve Ok Ok Ok, miren Lo que encontramos Ahorita Es que el sistema Tiene Tiene una fuga de agua En la parte del circulador De agua Si lo pueden ver Ok Este es el circulador El agua Tenemos una fuga de agua En la parte de abajo Ya hasta el cliente Le había puesto Una cubeta Un recipiente Donde está conectando El agua Que está cayendo Que se pueden saber Ahorita no está cayendo Mucha agua Porque No está apagado El sistema Pero cuando Está corriendo Y que calienta Más el agua Se expande más Hace más presión Y tira el agua Ok Entonces lo que tenemos Que hacer aquí Es Solucionar Esa fuga Primero Vamos a Cambiar el empaque El circulador Para reparar Esa fuga Y después Haremos todo El procedimiento De Curgarlo Gracias Vamos a proceder A quitar El motor Primero Hay que Primero Que todo Siempre Quitar La energía De switch Service switch Y vamos a Remover El motor Eléctrico Creo que Podemos Dejarlo Conectado A este Vamos a Primero A remover Estos Tornillos Estos Para Quitar El motor Eléctrico Y ya Después Tenemos Aquí La parte Que se Arreglo Que se Recambio Que ya Tiene un sello Nuevo Adentro Es esta Así que Vamos a Proceder A quitar Esta parte Para Reemplazarla Con esta Que ya Tiene un sello Nuevo Para poder Reparar La fuga De agua Que tiene Ya Estamos Vaciendo Nuestro Sistema Y ya Conectamos La vanguera Donde Esta Saliendo El agua Del sistema Para poder Desconectar Quitar Y remover El motor Luego Esta herramienta A 11mm Yo la traigo Así siempre En mi bolsa De herramientas Para Poder Remover Con facilidad Esta llave Allen Larga Herramienta Me sirve Mucho Para Remover El El Cople Muy Práctica Para Remover El Cople Tienen Que Sostenerlo Con una Mano Para Que No Se Dañe El Cople En esta Ocasión Lo voy A Cambiar Yo Voy A Poner Otro Casi Siempre Más Recomendable Poner Otro Nuevo Cuando Cuando Lo Sacas Este Ok Vamos A Remover Esta Parte Con Estos Para Seguernos De Que Ya Salió Todo El Agua Del Sistema Porque Si No Se Va A Tirar Todo El Agua Por Este Lado Vamos A Verificar Que Este Todo El Agua Este Vacío El Sistema Aquí Se Daña Lo Que Hace Esta Parte Es Que Se Daña El Sello Que Lleva Dentro Este Que Tenemos Aquí El Sello Mecánico Ya Viene El Kit Así Completo Esto Es Lo Que Tenemos Que Cambiar La Falla Que Tiene Este Que Es De Tiene Fuga De Agua Por Esta Parte Si Aquí Es Donde Va El Copra Y La Fuga De Agua Se Hace En Esta Parte De Adentro Por Aquí Porque Por Aquí Lleva El Sello Entonces Vamos A Proceder A Reemplazar El Sello Sello Estamos Esta Herramienta Primero Es Socket De 14 Millímetros Para Quitar Esta Parte Lo Necesitamos Esta Tuerca Vamos Desarmador Y Poco A Poco Sotando Esta Parte Sacarla Para Poderla Usar Si Esta En Buenas Condiciones Si No También Tendríamos Que Repasarla No Se Preocupen Si Esta En Dos Partes Por Olar Si Se Sabe No Se Preocupen Que Se Rompió Viene En Dos Partes Aquí Tenemos El Resorte Todo esto No se preocupen Si se Rompe Todo esto Lo vamos a Reemplazar Lo trae Lo trae El Al Kit Al Romp Debe No se Debe Cat Tendrías Tendrías Y ya está. Por aquí tiene un sello de cerámica. Vamos a poner el kit nuevo. El sello nuevo trae este anillo que está aquí puesto. Ese no se lo quitamos por doblar. Si lo ves que está en buen estado, que no está doblado, ese lo puedes dejar porque si es un poquito complicado para ponerlo. Así que no es necesario, se ve en buenas condiciones, lo puedes dejar. Si no, tendrías que sacarlo y colocar este, el nuevo, y insertarlo con un tubo que pudiera entrar aquí en esta parte así, pero esta vez no lo vamos a cambiar. Entonces primero vamos a poner este gasket, va adentro. El sello, el kit, viene con sus instrucciones, aquí te indica cómo va. Entonces primero ponemos el sello. Este es de plástico. Pues está este de cerámica. Este es de cerámica. Tiene como, si lo pueden ver o lo senten, lo pueden sentir más que nada. Tiene de una parte está completamente lisa. Y de la otra parte no está lisa. Tiene ahí como un dent, una pequeña hendidura. En el video no se puede ver, pero ustedes lo van a sentir cuando lo van a poner. Entonces hay que ponerlo, este, entonces. Ok. Vamos aquí así, queda bien. El sello de cerámica. Después. Tenemos el otro sello de cerámica. Si. Amigos, recuerden a lijar bien esta parte de aquí. Si. Todo esto lo lijamos bien. Pero esto se me pasó ponerlo en el video. Pero es antes de instalar este. Yo ya había previamente limpiado. Este. Esta parte. Con una pequeña lija. Voy a lijarle bien para que quede bien limpiecito todo el shaft. Vamos a ponerle un poquito de grasa. O sea, es esta grasa. O sea, es esta grasa. O sea. Y ponemos, esta es la parte más brillosa del segundo sello de cerámica que va. O sea, es importante. Si ustedes lo juegan así, tiene un poquito de juego hacia arriba y hacia abajo. Tenemos que tenerlo siempre hacia arriba. Entonces ocupamos un pedacito de madera. O algo en lo que la parte de aquí, esta, quede en la madera. Para que esto quede en el aire y siempre se mantenga hacia arriba. Así. Lo anterior que habíamos puesto, el negro, lo ponemos aquí primero. Así, junto con, con esta parte. Hay que ponerle grasa. Vamos a poner grasa. En la parte de adentro. Para que resbalde bien el shaft. Lo mantenemos así. Vamos a poner en la parte de adentro. Ok. Vamos a hacer el resorte. Vamos a poner en la parte de adentro. Vamos a poner en la parte de adentro. Y vamos a poner en la parte de adentro. Tenemos que alinearla. Tiene un pequeño, un pequeño metal aquí diferente. Y vamos a poner en la parte de adentro. Tenemos que ver en la parte de adentro. hay que reemplazarla pero si no se ve si se ve en buen estado hay que la podemos poner otra vez entonces aquí tenemos ya para poner la tuerca que lleva arriba que mantener presionado hacia abajo el resorte y al mismo tiempo colocamos la tuerca cuando ya sienten que llego no apriete mucho porque se puede romper esta es de plastico recuerden nada mas un leve un poquito y listo y quedo amigos ya pusimos la otra que tiene aspecto el sello nuevo muy importante en esta parte de aquí lleva un sello no se los enseño en el video pero hay que cambiárselo siempre lo pusimos nuevo es importante ponerlo nuevo siempre un sello que lleva en esta parte de aquí lo que recomiendo es cuando se vacia el sistema de toda el agua hay que ver esta valvula por donde se sale el agua donde vacias el sistema si esta muy antigua muy viejita hay que recomendarle cambiarla por una nueva porque lo que pasa es de que como esta caliente esta parte siempre por el agua caliente ya luego el sello que tiene adentro se tosta y se quiebra cuando la abres y ya cuando la cierras si ya esta lleno el sistema siempre esta goteando porque ya no tiene el sello y ya no esta trabajando bien entonces es recomendable siempre para no hacer doble trabajo yo siempre la cambio con una nueva si la veo muy viejita la otra cosa es la pressure ready lift bar la que permite la valvula que alimenta el sistema automático esta también a veces cuando es muy viejita y eso primero hay que verificar si esta trabajando bien porque en ocasiones ya esta muy atascada de lodo por dentro se puede limpiar a veces pero es muy complicado a veces yo prefiero cambiar las nuevas si no esta trabajando bien pero para eso le abro la valvula esta antes de llenarlo y verifico que esta pasando mucha presion antes de empezar a llenar todo el sistema entonces esto lo podemos hacer ya esta abierta esta valvula la tengo abierta se oye que esta pasando poquito agua vamos a abrir el sistema para ver si tiene presion como vemos si tiene presion quiere decir que la valvula esta trabajando bien entonces la vamos a dejar si no saliera mucha agua aqui entonces diriamos que esta un poco atascada y es preferible cambiarla tambien estamos llenando el sistema y al abrir este ahora vamos a proceder a purgar vamos a ya cerramos nuestra valvula esta la de regreso y ya conectamos la manguera con la valvula de purga cambiamos la la valvula siempre les recomiendo que use traten de usar en la medida posible las que son de bola esta vez yo no no traigo de las de bola se que tuve que poner esta pero son preferibles las de bola las que cierran de bola que se tienen menos se tienden a tardar mas y estas se tienden mas a romper el sello ya que ellas son mas seguras por ahora le vamos a dejar esta vamos a dejar el motor al ultimo vamos a verificar que quede bien sin fugas asi que vamos a proceder a a llenar el sistema ya tengo conectada la manguera de la manera que se purga el sistema de estos que es el baseboard cerramos esta la valvula de regreso esta la valvula de regreso la cerramos esta siempre arriba del circulador vamos a vamos a vamos a permitir que se llene primero el tanque y lo que hace es la misma presion cerramos de este lado lo que va a hacer es que empieza a llenarse por esta linea de salida el supply si que va corriendo que es el que corre hacia los béisbol de arriba y a medida que se va llenando de agua si se va llenando de agua todo arriba va sacando el aire por el otro lado que es donde tenemos nuestra manguera conectada ok por aqui ya cuando se ata todo el aire entonces va a empezar a salir solamente agua y es cuando ya cerramos esta valvula y verificamos ya sabemos que esta sin aire el sistema ok cero de presion no hay presion ahorita vamos a ir llenandolo que pase siempre en un sistema se recomienda que este de lleno como en 12 PSI en 12 PSI eso es cuando esta frio tiene que estar como en 12 PSI eso es lo normal la presion normal tenemos entonces estamos buscando el sistema tenemos nuestra manguera ahí conectada ya viene por aqui la manguera no tenemos coladera cerca tenemos hasta donde encima aca siempre si ponemos en un bote con agua para poder ver cuando se esta saliendo todo el aire del sistema solamente asi podemos percatarnos bien si sale toda el agua del sistema todo el aire perdón lo dejamos asi ya cuando correr todo el agua cuando ya esta este para de salir burbujas quiere decir que ya el sistema esta completamente lleno de agua y que ya no tiene aire adentro y ya podemos cerrar nuestra nuestra válvula como ven tenemos dos lineas a ver si les pueden ver eh dos lineas de regreso son dos circuitos entonces ya ahorita para asegurarnos de que vamos a cerrar una para sacarle el aire a una completamente y ya luego la otra si hacemos las un desarmador si las ponemos cerra una vamos a esperar un desarmador esta saliendo el aire de una sola linea un desarmador un desarmador de un desarmador por arriba ahora vamos a cerrar la otra un desarmador un desarmador y abrimos el otro ok ok ya no salen burbujas hay que decir que ya no tiene aire adentro el agua esta limpia vamos a cerrar la válvula aplicamos la presión nos esta marcando un poco de mas arriba como quiere ser a ver si ven un desarmador un poquito ya vieja el gauge pero el gauge esta un poquito mal calibrado porque tenia un poquito mas de cero cuando estaba vacio entonces esta bien ahí en esta presión lo vamos a dejar ok ya tenemos ciento setenta de temperatura del agua atendido 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 ya no hay dirigido podemos ver si esta trabajando bien si tocamos el agua las dos regresos esta caliente estan calientes los dos quiere decir que esta trabajando bien calentando bien los dos circuitos que ya no piden aire esta calentando esta caliente ya esta trabajando bien esta calentando ya subimos al departamento esta calentando ya todo parejito estos los readores esta todo perfecto ya no hay jugada de agua esta lleno trabajando normal insinente para que tengamos en este momento